Que solo me voy quedando, vive el Fortunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Un domingo soleado, un domingo diferente, Día del Niño, obviamente, y el festejo en toda la región. Torneo aniversario de bochas en el Boching Club, en Villa Huidobro. En Brusone, la fiesta del Chacinado, ayer y hoy. Y ya nomás en un ratito seguimos para Jovita con la finalísima del fútbol de la Liga Roca. Pero antes, antes vamos a hacer una picadita. Y la noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, 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 chacarera, ese es mi penal. De vida no se me vuelve pa' hacerme llorar.